Si mami estuviera aquí, estuviera bailando ahí ahora mismo. Ahí estuviera bailando, mirando su pupilo o qué. ¡Suscríbete al canal! ¿Tu valoración? Sí, sí, 77.1. Bueno, primeramente la llamada fue algo de verdad que nosotros estábamos relajando y compartiendo con familia y de repente me entró un teléfono, un número de teléfono que decía Cooperstown. A lo primero me dice mi agente, me dice Fernando, yo creo que ese Mariano que te está llamando para saludarte, digo, pero tú estás seguro porque este número dice Cooperstown y yo creo que el de Mariano debería decirlo. Entonces, la primera llamada se cayó y la segunda entró igual y dice Fernando, espérate que estas son la gente que están tirando, aguántate, vamos a hacerle su coro. Pero yo entiendo que basado en lo que yo aprendí de entrar a Cooperstown, específicamente en la primera vuelta, eso es algo muy difícil. Eso es algo muy difícil, eso es algo muy extremo, especialmente en la situación mía que el factor débil en mi carrera, del que todo el mundo hablaba siempre fue del ser el material designado. Tú me entiendes, 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 tú me estás diciendo que no importa la puntuación, cuando tú pasas, te ponen un nivel, básicamente, de un animal como este que está aquí al lado mío. Es un lío, es un lío, es un lío, o sea, ponerte en ese grupo, eso no es fácil. Y yo en realidad, solamente con el simplemente hecho de que recibí esa llamada, humildemente hablando, yo me siento, es un honor para mí, de verdad, de verdad, de verdad. Porque yo he compartido con unos cuantos Cooperstown y cuando yo me, cuando yo paso tiempo con esa gente es un aprendizaje, de verdad. Buenas noches, David José Cáceres, del periódico Hoy. David, en menos de cien días, tres cosas grandes. Inmortal del deporte de la República Dominicana. Hoy, inmortal de Cooperstown. Y en ocho días, inmortal del pabellón de la fama de la serie del Caribe. Pocos atletas han logrado tres inducciones en menos de cien días, quiero conocer tu parecer. Y segundo, ¿cómo estaría tu madre al saber hoy que fuiste electo al Salón de la Fama de Cooperstown? ¿Cómo hubiese reaccionado tu madre al conocer la noticia hoy? Primeramente, esos tres logros de ser exaltado al Cooperstown, al Salón de la Fama del pabellón dominicano y al de la serie del Caribe. Y es más que un honor, de verdad. Es algo que usted sienta. A mí me tomará mi tiempo en cualquier instante pensar en todas esas emociones que ha vivido la fanaticada, la República Dominicana. A mí me llamaron hace un par de semanas para decirme lo de la saltación de la serie del Caribe. Y de una vez me llegó a la mente ese famoso batazo que yo di en Puerto Rico para dar una serie mundial, para dar ese campeonato a mi país, la República Dominicana. Y son cosas que en tu carrera, tú vas como que archivándola. Pero mientras tú estás jugando, tú no le estás dando mente. ¿Me entiendes? Ahora yo me siento muchas veces en YouTube a ver, por ejemplo, los mejores batazos del Big Papio, de David Ortico. Y ahora me impresiona porque ya yo no juego. Ya yo lo que me enfoco no es ni siquiera en los batazos que yo di, sino en las emociones que yo veía que los fanáticos vivían. Porque nosotros somos entertainers, nosotros somos gente que de una manera u otra traemos felicidad. Y de ahí es que viene el ser partícipe de lo que está pasando ahora mismo, ¿me entiendes? Pero de verdad es algo que es un buen momento en mi vida. Y gracias a Dios vuelvo y repito, por darme la oportunidad de tener personas como esta que están aquí a mi alrededor. Que uno muchas veces, como un muchacho del fin, uno entiende que se la sabe todo. Y estos tígeres son los que alinean a uno y te dicen, no, por ahí no, es por aquí. ¿Me entiendes? Y a todo el hombre que está allá afuera mirándolo, siempre recuerden que hay una gente que está aquí primero que ustedes, que se sabe el camino antes que ustedes lo pasen. Y siempre te van a dar los consejos correctos, de repente como tú lo quieras poner en un lugar. Oye, mami, si mami tuviera que estuviera bailando ahí ahora mismo. Ahí estuviera bailando, mirando su pupilo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!